Y un 45 de junio salió la Battle Cat, aunque no lo crean, en el blog sale esa fecha. Hola a todos, hoy se enterarán de la Battle Cat 2016, es un torneo que podremos participar cada fin de semana y no necesitamos Battle Pass para ello. El formato del torneo es de una sola llave, con eliminación simple, al mejor de uno en modo CM. El total de partidas para campeonar son de 3. Los requisitos para participar. Tener nivel 25 más de tu perfil de Dota 2, eso es lo principal. No es necesario tener Battle Pass o haber calibrado tu MMR. Tener un ticket Battle Cat para poder participar. Alguien de tu party puede ponerte el ticket o hasta un máximo de 5. Los tickets podemos comprarlos en la tienda a 1 dólar. También recibimos 1 al comprar el compendio, desde nivel 1, y 5 más por llegar al nivel 137 del Battle Pass. Nota importante, no se confundan el trofeo de la experiencia con el nivel de Dota 2. Premios. Solo hay premios para el campeón. Tenemos premios permanentes que son 15 niveles de Battle Pass. Importante, si no tienes el Battle Pass, solo podrás recibirlo al comprarlo. El trofeo del campeón del torneo de verano 2016. Y los premios que duran una semana. Perfil de Dota 2 Dorado. Tus amigos podrán ver la región y el tier que hablaremos en un momento y el equipo con el que ganaste. La efigie de tu base será reemplazada por la Copa Dorada. Emoticones exclusivos como la cara de Icefrog. Unas llamas on fire. Un check, 100 puntos, etc. Además, al encontrar partida como fondo se verá al jugador o jugadores que campeonaron esta semana. Con un símbolo del trofeo al lado del jugador. Fechas y horarios. Todos los sábados, desde el 16 de julio hasta finales de agosto. Aquí pueden apreciar el horario y la región de su país. Cómo participar en el torneo. Ponemos jugar a Dota. En la parte de arriba sale Battle Cat. Hacemos clic. Elegimos nuestra división. Hacemos clic. Y el servidor es elegido automáticamente. No participarán servidores pequeños. Aquí pueden apreciar los tres servidores de la región de América. En PartyAd. Aquí invitamos a nuestros amigos. Y si estamos solos, podemos usar el chat de la BATECAD para buscar aliados. Este es el chat. En Tier. Es el nivel del jugador basado en las estadísticas de sus partidas. El Tier más alto en el Party es tomado en cuenta. Para este torneo. Si en tu Party todos tienen cuatro y uno de ellos entra y tiene cinco. El Tier más alto en ser tomado es el número cinco. En la parte de Team. Podremos elegir nuestro nombre de equipo y nuestro logo. Podemos añadir. En la parte de Entry. Aquí pones tu ticket para participar en el torneo. Necesitan cinco tickets en total para buscar partida. También puedes ver tus tickets y comprar más. Ahora veamos un ejemplo de una búsqueda en BattleCAD. Esto pasó el primer sábado que fue el 16. Aquí está como les dije. Es el Party, el equipo y los Entry. Acá solamente falta un ticket para que ya empecemos a buscar partida. Entonces una vez ya tengamos los cinco tickets sale Check y ya podemos buscar una partida. Se empiezan los cuartos de final. Acuérdense que son solamente tres fases. Cuartos de final, semifinal y gran final. Y por último sale Campeón que recibe todas las recompensas del premio. Y estas son las imágenes que salen cuando ustedes buscan en la BattleCAD. Aquí empieza a cargar. Y en un momento salen los jugadores. Algunos datos interesantes es que si en la BattleCAD sale que hay problemas con la red de Dota 2. O sea, el servidor tiene una baja calidad. Los tickets son repuestos y no son gastados en esa BattleCAD. Lo que sí deben tener es cuidado ya que al ganar la cuarta de final o ganar una partida y avanzar a la siguiente fase, tienen solamente cinco minutos para buscar la siguiente partida. Si es que no la encuentran, el Dota 2 les va a votar. O sea, el ticket va a ser gastado y ustedes van a perder la participación y solamente van a haber avanzado una fase. Así que no se olviden eso. Solo tienen cinco minutos para volver a buscar a otro rival. Otro dato importante es que una vez empieza a las 7 de la noche, que es en hora Perú para mi caso, solo tienen tiempo para buscar partidas hasta las 8. Una hora es el límite de búsqueda. Y aquí encontramos a nuestro rival en la semifinal. Bueno, lamentablemente perdimos contra ese equipo. Y así es el ejemplo de la BattleCAD cuando estamos buscando partidas. Dentro del Battle Pass tenemos una interfaz con información detallada sobre nuestro BattleCAD. En mis estadísticas aparece nuestro tier actual, máximo tier, BattleCAD que participamos y más. En torneo reciente sale la fecha en que participamos, los jugadores y las llaves. Aquí están las llaves de ese torneo, el final campeonado Chitoy. En horario vemos la fecha del siguiente torneo. En información del torneo de la semana pasada, vemos los jugadores, equipos, campeones y racha de copas. Y también podemos verlo por tiers. En este caso este es el tier 3, el tier 4, el tier 5, el tier 6 y el tier 7. El tier con más jugadores fue el tier 5. Y en la tabla de posiciones de amigos, de acuerdo al tier que todos han participado, acumulan puntos, dependiendo en qué etapa fueron eliminados o si llegaron a campeonar. Si fueron eliminados en cuartos de final, que es la primera partida, reciben 10 puntos. Si fueron eliminados en la semifinal, reciben 30 puntos. Y si fueron eliminados en la gran final, reciben 80 puntos. Para más información, ingresar a la página de Facebook Zona Dota y leer sobre la Battle Cat. Está en la parte Notas. También ingresar a la misma página oficial de la Battle Cat. En la descripción del video les dejaré ambos enlaces. Para finalizar, suscríbanse al canal. Denle like al video y comenten si tienen alguna duda, alguna sugerencia para que haga los videos. Esta semana, no se olviden que ya estamos cerca del T6, así que hay high. También hay con más cofres por llegar. Ya confirmaron el Trove Carafe, el Lookless, el Lovesel. También va a llegar el Immortal 3. Y también vamos a ver el catálogo de la Secret Shot. Ya salieron algunas imágenes. Por este momento está en mantenimiento la página de We Love Find. We Love Find, se llama. Y las peticiones T6 también deben salir esta semana. Pueden seguirme por el Facebook como Chewaka. También estoy escribiendo en la página de Zona Dota. Y hago notas en este momento más gamers sobre Counter Strike. Y ahora que estamos en T6, va a salir bastante información sobre el International 6. Así que nos vemos en otro video y muchas gracias por mirar.